¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mediante sprays, inhaladores, para poder sobrevivir o vivir. Entonces, ¿a qué se debe? El sistema respiratorio está congestionado, está saturado, sobre todo. Yo les he pedido siempre que vayan dejando todo lo que son harinas refinadas y productos lácteos, ya que todos ellos son los que hacen que los bronquios y pulmones se congestionen. Exactamente, que en este caso el asma es eso, ¿no? Es la congestión de los bronquios. Sí, hay mucha gente que incluso para dormir batalla mucho, duerme a la mitad, porque no puede respirar y tiene que estar cada ratito. Con el inhalador, claro. Entonces, pues vamos a hacer una limpieza. Y ahorita con el frío que se aproxima, todo eso hace que se haga más acentuado. Exactamente. Ahora, también muchas personas podrán estarse preguntando si aunque ellos no tengan este padecimiento lo pueden consumir. Claro, de manera preventiva por todo aquello indebido que hemos consumido a lo largo del año de la vida. Exacto. Y además porque, bueno, el asma lo podemos tener ya sea no nada más desde que somos niños, ¿no? Sino también cuando somos adultos, entonces hay que tener mucho cuidado y mejor prevenir que intervenir. Claro que sí. Perfecto, muy bien, pues comencemos entonces. Rubén Salinas, pues algo nos pide de ello para que esto lo haga, háganlo todos y aquellas personas que sientan que tienen problemas de vías respiratorias, que se fatigan para respirar, para caminar, para subir o que hay mucho, incluso han perdido el olfato, con esto va a remover todo. Perfecto, muy bien. ¿Qué necesitamos? Un vaso de jugo de naranja, dos, tres rabanitos, un trocito de ajo, una cucharada de propóleo, dos tónicos de bronquios, dos cucharadas de miel de maguey y este tubito vamos a probanarlo en los dedos y lo vamos a inhalar y verán que cómo se siente. Algo muy fresco que sientes así. Sí, de verdad que sí, yo se los puedo garantizar que realmente les descongestiona las vías respiratorias y bueno, sienten cómo ya, cómo se liberan. Exactamente, el aire puede fluir, muy bien. Exactamente. Pues entonces comencemos. Bueno, mira, agregamos. Y los rabanitos, bueno, aparte ya los trae usted muy presentables. Sí, están muy coquetones. Ok, y es con todo y pielecita. Sí, con todo y todo. Perfecto. ¿Cuánto le ponemos de ajo? Tú dime. Pues yo creo que unos dos pedacitos. Dos pedacitos. Sí, es muy bueno. Igual y después lo podemos a lo mejor tomar en la mañana y después nos cepillamos nuestros dientes y así no pasa nada. Y si no, toman algo de clorofila o una ramita de perejil y esto neutraliza el aroma del ajo. Muy buen tipo. Y bueno, lo que me encanta es que esto es rapidísimo. Sí, esto es... Podríamos hasta hacer un conteo y bueno, yo creo que ni siquiera un minuto va a tardar en estar listo. No, ahora sí que ni 60 segundos se lleva. Ni 60 segundos, exactamente. Muy bien. Pues ya casi comenzamos. Y bueno, lo que nos quede del rabanito lo podemos utilizar a lo mejor para la ensalada en la tarde. Le pone limoncito. Tienen muchas propiedades. Y obviamente recordar también que este jugo, así como todos los jugos que usted nos presenta, los podemos encontrar aquí en su libro. Ahí viene, sí, claro. Además de que vienen todos los ingredientes, también vienen las propiedades, viene para que funcione y todas las especificaciones acerca de esta problemática que es el asma. Muy bien, pues ya está listo. Ya está. Perfecto. Muy, muy, muy bien. Pues nos va a sobrar mucho para todos, para todo el equipo de producción. Sí, nos va a hacer falta. Para que no hagamos apadecer de asma en estos días fríos. Claro. Perfecto, pues salud. Salud de la buena. Gracias, a ver. Y se lo juro que no se percibe el sabor del ajo. No, fíjate que no. Qué impresión. ¿Predomina el rábano? Sí, exactamente. Se percibe el... Tiene un como que... Un picocito. Sí, como que un ligero picor. Picocito. Pero muy, 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 muy en el fondo y muy sutil, la verdad. Muy delicioso. Pero sí se lo recomiendo. Háganlo y verán que les va a cambiar la vida. Bueno, y desde luego, no hay que dejar de recordarles que nuestro querido Valdomero, como siempre, nos trae su lindísimo regalo. Entonces, aquí lo vamos a tener. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. No, al contrario. Pues, ¿qué le parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos en un momento más aquí con su programa Vida y Estudio? ¡Gracias!